Buenas tardes, vamos a dar aventura al acta de falla de la publicación correspondiente a la convocatoria general 008, la cual comprende dos paquetes que van a ser ejecutados con recursos generales. El paquete, ah, para este... Dije que te quito, gracias por favor. Sí, gracias por favor. En esta ocasión nos acompañan el presentante de fiscalización, el arquitecto Guillermo Flávio Bautista, los hombres y el arquitecto de la comunidad. La licitación es... Ingeniero Palo López López y un servidor de la cultura nacional, el director de la licitación. Vamos a proceder. Respecto al paquete 013, es la modernización y impresión de la colocación de la abogida independencia. Entramos de la central de abastos a Jesús Gómez Portugal, en su cuarta etapa, aquí en los clientes. Tenemos la notificación de que se cancela esta obra por cuestiones internas, la conservadora que va a llevar el próximo año. El paquete número 14, rehabilitación y ampliación de carretera estatal Palomas, para Dios y Arteaga, en ambas calzadas, en el kilometraje de 0, 3 ceros más, 3 ceros a 2 más 100, para Dios y Arteaga. Al respecto, tenemos una empresa descalificada, que es constructora igualizada por la tierra, la cual se necesita aquí el dictamen. Tenemos también propuestas que no son tomadas en cuenta, debido a que no cumplen con el mínimo de puntaje de su requerido, que en este caso son 37.5 y son 9 empresas. Las propuestas que no son convenientes para la sanitaria, debido a que sobrepasan el techo financiero. También son 6 empresas, bien enlistadas. Y en mi caso, hay una empresa que cumple tanto con puntajes como, por lo tanto, y es una empresa constructora LMI, en asociación con constructora texocana de calidad, que se dice bien, en la cual, con el fundamento del artículo del hecho de la ley, se le está adjudicando el contrato, con un importe de 28.643.124 pesos, con 35 centavos, incluyendo el impuesto del valor agregado. Es la propuesta que, después de la evaluación, por punto, se resultó la más común. Hay una representante de esta casa. ¿LMI? Es constructora LMI. Sociedad Mónima de Participación. Es de estos los que nos ponen a esta comunicatoria. Sí, si tratan, pues eso es una última pregunta. Bueno, nos vamos a ver más tarde para que de ahí ya nos puedan descargar los datos. Los motivos de desechar los tiempos. Gracias. 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 Gracias.